Señores, sí señores, estamos con Paolo Barbieri, el campeón del torneo de Jalen en la primera categoría. Acá superan en la final a Gustavo de Filpo por 6-1-6-2. Bueno, Paolo, primero que nada, felicidades. Cansado, pero feliz, calculo. Sí, sí, muy cansado, la verdad estoy destruido. Creo que lo gané con lo justo. El resultado fue un poco mentiroso. Gustavo, la verdad, no tuvo un buen día. Eso me ayudó. Yo erré muy poco y bueno, al final lo terminé ganando, pero nada, muy lindo, divertido, partido con buena leche, así que muy contento. La clave es la consistencia, ¿no? Meter siempre una bola más, dejar todo en la cancha. Sí, totalmente, corrí como loco, metí todo y hoy me fui un poco más a la red, me sentí cómodo ahí. Hice un partido de pádel, creo que eso me ayudó a la volea. Y bueno, pero creo que yo no erré y Gustavo, como dije, tuvo un partido medio flojo él. Él juega, o sea, está acostumbrado a meter más winner y demás y eso ayudó mucho. La verdad que eso ayudó mucho a que le gane. Muy bien, ¿a quién va dedicado este torneo? Bueno, va dedicado a mis amigos en el Día del Amigo, que me están esperando. Voy a llegar un poquito tarde, espero que me guarden un poco de asado. Muy bien, dedicado a ellos. Felicidades y a disfrutarlos, Pablo. Gracias.